... Buenas noches y bienvenidos a La Cita con la Información en Televisión Egin. Hoy es 14 de diciembre, comenzamos con los titulares. Dos de los 14 testigos que han declarado en el juicio de Francisca Jiménez... ...reconocen al acusado. Hablaremos del traslado del Museo Comarcal al Museo de Semana Santa... ...enmarcado en el proyecto museológico. Comienza la campaña navideña de fomentar el comercio local. Nuevas Generaciones muestra su descontento con los datos del desempleo en Egin. La exposición del 40 aniversario de la Constitución Española... ...estará hasta el 16 de diciembre. En la tercera sesión del juicio de Francisca Jiménez... ...han declarado 14 testigos que vieron el coche de la víctima o al acusado. La sesión de hoy transcurría muy rápida según Francisco Alarcón... ...que analizaba las declaraciones de los testigos que reconocían al acusado. En poco más de hora y cuarto, hora y veinte... ...pues se ha despachado toda la prueba testifical que estaba prevista. El testigo que ha declarado también lo ha reconocido personalmente. Son precisamente los chicos con los que tuvo contacto directo. Es decir, cuando él después de prender fuego al vehículo se va, ¿no?, en su huida... ...pasa por el barra Alcapepe. Allí es cuando se encuentran estos chicos y tienen contacto directo... ...le ofrece el dinero para que lo traen a la tabarra. Lo han identificado de ellos sin ningún género de dudas. Varios de los testigos vieron el coche de Francisca... ...y les extrañó que no era ella quien condujera. Más o menos serían las seis y cuarto de la tarde... ...vi pasar el coche como en dirección a Jumilla... ...porque yo estaba ahí haciendo unas cosas y lo vi... ...pero giró a la izquierda, en los pisos que hay ahí. Ahí lo perdí ya de vista y no sé. ¿Y ha dicho usted? Sí, pero posteriormente también lo volví a ver más o menos... ...una hora después, por un camino. ¿Y ha dicho usted que a Francisca no la dio? No. ¿Qué recuerda de la persona que fuera conduciendo el coche? Era un varón, joven, más o menos joven... ...pero corto, nada que reseñar, fuera de lo normal. Era una operastra color gris plata... ...y a una velocidad excesiva. Para un camino como es, donde caminan niños, bicicletas, ancianos andando, paseando... ...yo iba con el caballo hacia arriba, por el lado izquierdo, la curva de la derecha... ...siempre para tener visión. ...cuando de momento el coche en la segunda curva ya patinaba y... ...digo, se va a salir. En ese momento pensé, como ese camino sale a la carretera que une el Jim con Almanza... ...que estaban de huida. ¿Algún control policial o algo? Bueno, el coche lo conocía. Yo me pensaba que era Paquita. Y luego, pues, no lo ha llevado a la Paquita. Lo llevaba a otra persona. ¿Pero por qué sabe que no lo lleva a Francisca? Porque ella no la vi, lo llevaba al coche otra persona. O sea, que estaba cerca, que sí que vio que... Sí, lo vi como de aquí a ahí, estaba en la calle. ¿Qué él lo llevaba? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre. Uno de los testigos declara que el acusado le ofreció dinero para que lo llevase en el coche. Reconoce al acusado y las ropas que llevaba. Yo estaba que regentaba un local y terminando ya la noche, pues, barriendo ahí en la terraza... Se acercó un hombre y me ofreció dinero para llevarlo a Tobarra y ya está. Y era ya la madrugada del 2 de julio. Sería la una y media. Que trabajaba usted en el pub este, ¿cómo se llama? Alcapepe. Y se acercó una persona, era ese hombre que está aquí de rojo. Llevaba unos pantalones cortos, entre corto y pirata. Y una camiseta normal. No, tampoco lo recuerdo muy bien ya con el tiempo que hace. Pero no recuerda si la camiseta era larga, de manga corta, de pirata. Es de manga corta. De manga corta. ¿Esta persona que hay a mi lado es la persona que usted vio? Sí. No hay más preguntas. ¿Lo reconoce usted entonces perfectamente? Sí, vamos, la persona que vi esa noche sí es él. Es él. El abogado de la acusación particular expresa el estado de la familia de Francisca. La familia lo está viviendo, ¿no? Pues su propia tragedia. Que ya desde el día 1 de julio, cuando desaparece Vaquita, pues ahora es un reconocer, ¿no? Un volver otra vez, meter el dedo en la llaga, abrir la herida. Pero es la única forma que se cierre. Ellos no hay por qué ocultarle absolutamente nada. Saben perfectamente que lo que pueden oír o lo que pueden ver no es nada agradable. Pero es una forma de cerrar la herida, no quieren quedarse con ese vacío en su cabeza. Por tanto, mal, lo viven mal, ¿no? Y desde ahí, pero bueno, con serenidad. Desde luego no han tenido ninguna salida fuera de tono, ¿no? Como hubiera sido de esperar, pero lo están viviendo mal, sí. El letrado adelanta cómo será la sesión del próximo lunes con un testigo sorpresa. El tal Miguel Bell, que él dice que incurre en la escena cuando están en casa, cuando llega Paquita y llega también el Carlos, aparece, según nos ha contado en las sesiones del juicio, aparece Miguel Bell también con una pistola. Ese testigo va a declarar, ya prestó declaración en la fase de instrucción, por supuesto que lo negó todo y no sé si mantendrá o no, habrá que oírlo. Y respecto al testigo propuesto en el trámite de alegaciones, José Ricardo me parece que es, pues no conocemos nada de él. Estaremos también a ver qué resulta. Puede ser una sorpresa. Yo creo que no será tal sorpresa, porque ha pasado mucho tiempo y el que hubiera tenido algo que decir ya lo habría dicho. No creo, no me imagino que ahora no vengan a contar ninguna cosa que no sepamos ya. El traslado del Museo Comarcal al Museo de Semana Santa es un proyecto que comenzó en 2009, con el proyecto museológico para dedicar parte del Museo de Semana Santa, aparte de también a la Semana Santa dedicarle otra a la historia de la ciudad. El proyecto nace en 2009 con el proyecto museológico de este edificio, en el que se contempla que hay una parte dedicada a la Semana Santa, que es la parte expositiva cero, podríamos decir, y otras zonas que corresponden a la ciudad. Entonces se corresponde con la planta menos uno, es Egin, evolución de dos ciudades, donde se hablaría del Tolmo y de la evolución de Egin, una vez que se abandona el Tolmo y la población se viene a Egin. También una planta que está dedicada a la naturaleza y la evolución, con todo lo que es la prehistoria, y una tercera planta que es el paisaje cultural, cómo el hombre influye en la transformación de la ciudad y del entorno que nos rodea. Y lo que se hace simplemente es, lo hemos explicado varias veces, llevar a cabo ese proyecto museológico aprobado en 2009 y que el resto de gobiernos que hemos venido después, lo que tenemos que hacer es cumplir los mandatos del Pleno y cumplir los mandatos del Ayuntamiento. El proyecto no solo supone una mejora de infraestructuras, sino también un ahorro para la ciudad al optimizar los recursos y dotar al archivo histórico con una mejor localización. Existe otro espacio cultural importante, como es el archivo municipal, que ahora mismo se encuentra en unas condiciones pésimas, incluso con problemas de conservación de los propios documentos, y al que hay que hacerlo accesible, hay que hacerlo abierto a la población, donde hay que exponer también, porque se va a hacer una parte expositiva, los documentos más antiguos de los que se tiene poder ahora mismo, y ese edificio evidentemente tiene que ser la Casa Rodenas, porque ahora mismo no hay otro. Pero también influye que en el momento en el que se empieza a trabajar en este tema, los recursos económicos y personales del Ayuntamiento son mínimos, no podemos ampliar personal, porque la ley de estabilidad presupuestaria y de reposición de efectivos nos limita y no podemos contratar nuevos conserjes, sino que simplemente tenemos que trabajar con los que tenemos, y entonces entendíamos que crear un recurso cultural potente, como puede ser el Museo de Semana Santa, donde ofrezcas al ciudadano que venga del Tolmo, porque la idea es hacer un circuito en el que la gente venga al Tolmo y del Tolmo pase a Egin para conocer lo que es la evolución de la ciudad, en el que tú en el mismo edificio puedas ofrecer lo que es la fiesta más importante de Egin, cómo es la Semana Santa y de dónde viene esa fiesta, que es decir, tú tienes que entender que la Semana Santa no es un hecho aislado de la ciudad, sino que es un hecho que pertenece a una ciudad que tiene una historia y tiene una evolución y que mejor que contarlo en un mismo espacio, ¿no? Egin tiene más cosas que ofrecer y entonces el turista que venga no va a venir una semana para estar en Egin, puede venir a pasar un día, entonces lo que tenemos que hacer es potenciar que puedan ver el Tolmo, que puedan ver el Museo de la Semana Santa y que puedan ver espacios como los franciscanos que los estamos restaurando en la actualidad, la Parroquia de la Asunción, el Rosario o otros elementos de interés que pueda tener el municipio. Ningunas de las piezas del Museo Comarcal se han movido de allí, solo unas vitrinas. En ningún momento se ha llevado a cabo ningún expolio del Museo Comarcal de Egin, es decir, las piezas que siguen estando en el Museo Comarcal, no se ha sacado ninguna pieza del Museo Comarcal, siguen estando allí, lo único que se va a hacer cuando se tengan todos los permisos pertinentes, tanto del Ministerio como de la Junta, que ya están solicitados, es trasladar las piezas aquí. No se pierde ninguna pieza. Es más, lo que ganamos con traernoslo aquí es que se van a exponer piezas que hasta ahora eran desconocidas para la ciudad, piezas que pertenecen al Tolmo, que pertenecen a la Villa Romana y que no están porque están en Albacete porque no nos caben en el Museo Comarcal. Entonces, hay que evolucionar, no hay que crecer. Tú vas al Museo Comarcal, por ejemplo, y no hay ninguna referencia al mosaico de las estaciones y los años, y los meses, perdón, es decir, y es una pena que el mosaico más importante que tiene el Museo Arqueológico Nacional, que es de Egin, no haya ninguna referencia en nuestro museo. Bueno, pues en este nuevo espacio expositivo sí que va a haber referencia a ese mosaico, a otros que se encuentran en Albacete también y que son completamente desconocidos. Con esto te quiero decir que no es que se expolie la cultura, sino que todo lo contrario, que lo que tenemos lo vamos a seguir manteniendo y se va a incrementar las piezas expositivas que vamos a tener en el museo. También se están haciendo gestiones con la Academia de la Historia para que el sarcófago paleocristiano del Tolmo también, bueno, pues pueda venir en alguna exposición temporal al museo. Comienza la campaña navideña para fomentar las compras en Egin desde la Concejalía de Comercio. Compra en Egin es la leyenda que se puede leer en las bolsas que se han colgado en los comercios de la localidad y en algunas de las calles principales. Hemos elaborado una campaña desde la Concejalía de Comercio. Queríamos colocar estas bolsas en las diferentes farolas de las calles más céntricas de Egin con el fin de que lo pudiese ver todo el mundo. Una campaña de apoyando el comercio de Egin, compra en el comercio de Egin y que realmente, pues, el mal tiempo ayer, un poco, no sé, fue una mala pasada y ya casi se llevó todas las bolsas. Es cierto que tenemos algunas más. Además, preveíamos que podía tener algún día de lluvia, pero no con tanto viento y algunas de ellas, pues, se van a dejar en algunos comercios. No en todos, insisto, no en todos porque no tenemos cosas para todos los comercios y sí vamos a dejar unas cuantas para que cuando veamos que la meteorología nos permita, pues, poderlas colgar y que se puedan visualizar en calles principales, sobre todo para que los ciudadanos de Egin puedan, y de fuera también, que quieran realizar las compras, pues, que vean que en el comercio de Egin tenemos grandes profesionales, tenemos grandes productos y que realmente es una muestra más de apoyo desde la concejalía. El sorteo que se va a realizar tiene un premio de 1.000 euros por compras que se realicen en el comercio local y habrá 20.000 papeletas repartidas en los 200 comercios participantes. Como todos ustedes saben, el sorteo que realizamos ya el año pasado y que vamos a realizar este año también de los 1.000 euros para ese sorteo que se realiza en los comercios, pues, las compras que se realizan en los comercios de Egin, lo vamos a celebrar el próximo día 22 y que están ya repartidas las 20.000 papeletas, es decir, incluso nos hemos quedado cortos, se han repartido las 20.000 papeletas y algunos comercios, pido disculpas porque nos han solicitado algunas más y la verdad es que hemos roto todas las previsiones previstas que teníamos en un principio. Seguramente el año que viene se tendrán que hacer muchas más papeletas y que realmente la gente participe. La Concejalía de Turismo hará una exposición en las fotografías ganadoras del segundo concurso de turismo en Egin. Las 11 obras premiadas que se expondrán en el Museo del viernes 21, que será la inauguración a las 7 de la tarde, al día 7 de enero, en horario del Museo. El compromiso que teníamos de la Concejalía de Turismo era realizar una exposición con todas las fotografías premiadas en el segundo concurso de fotografía turismo de Egin. Un concurso que cada vez está tomando más auge y que en San Rafael ya pudimos comprobar las obras premiadas en el Museo de Semana Santa. Lo que queremos con esta exposición es que en Navidad se puedan comprobar, sobre todo se puedan disfrutar todos los ciudadanos de Egin y los que nos visiten, de las 11 obras premiadas en todas las categorías. Sabían ustedes que habían tres categorías y lo que queríamos era hacer una exposición donde a la vez se le puedan entregar los diplomas a todos los participantes del mismo, ya que para San Rafael, que fue cuando se realizó el fallo del concurso, tan secreto era que no sabíamos ni a la hora que estábamos descubriendo los fallos del concurso quién eran los autores de las fotografías premiadas. La presidenta local de Nuevas Generaciones y el presidente provincial muestran su descontento ante los datos del desempleo en Egin. La presidenta local, Ana García, alarmada por los datos del paro en la localidad, sobre todo en los menores de 25 años. Nuevas Generaciones nos gustaría mostrar nuestro descontento ante el alto número de desempleo juvenil que tenemos en nuestro municipio. Como ya sabéis, en el pasado mes de noviembre las listas del paro aumentaron en Egin en 129 personas, con un total de 3.578 parados en nuestro municipio. No entendemos qué es lo que está pasando aquí, ya que podemos ver que el paro está bajando a niveles provincial, regional e incluso nacional, pero en Egin, como ya he dicho, el paro lo único que está haciendo es subir. Esta cifra es bastante alarmante, pero aún más nos preocupan nuevas generaciones que un 10,37% de estos 3.578 parados sean menores de 25 años, lo cual quiere decir que actualmente tenemos en Egin a 371 menores de 25 años sin un empleo en nuestro municipio. Y realmente no entendemos el porqué, porque sabemos que nuestros jóvenes tienen el potencial suficiente para poder frenar este número. García apunta que estamos perdiendo el futuro de Egin, sobre todo con la emigración, en busca de empleo. Sin embargo, también es cierto que cada vez en Egin tenemos menos industria y también tenemos menos posibilidades a la hora de emprender. Y es que ya sabéis que hoy en día toda persona que quiere empezar un nuevo negocio y que quiere emprender tiene que pagar una alta cantidad de impuestos debido a las nefastas políticas que tenemos a nivel nacional e incluso a la poca ayuda que también recibimos a nivel regional. Llevamos dos años de recuperación económica, pero como ya he dicho, en Egin no vemos ningún tipo de avance en cuanto al desempleo juvenil. Y lo peor de todo esto es que esta cifra podría ser aún peor, ya que muchos jóvenes egineros han llegado a la conclusión de que la única posibilidad que tienen de encontrar un trabajo es yéndose de Egin. Por lo que estos jóvenes egineros que están en otras ciudades o incluso en otros países no figuran en nuestras listas del paro. El presidente provincial de Nuevas Generaciones, Juan Carlos González, habla del plan de choque que se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Este plan de choque carece de medidas reales y efectivas ni palpables. No podemos tocar las medidas que el Gobierno Nacional ha puesto para que todos los jóvenes tengamos esa primera oportunidad. Es un plan vacío, como digo, porque además lo asignan, digamos, a la aprobación de los presupuestos generales del 2019, que como ustedes saben, ni están aún en proceso ni de aprobación, ni están en el conocimiento del Congreso de los Diputados ni de los diputados del Partido Popular ni de ningún grupo político. Solo contempla generalidades, buenas intenciones, buenas palabras, se creará, se impulsará, se podrá hacer, pero no contempla ninguna medida real que pueda solventar este alto desempleo juvenil y, como saben, en España es una de las mayores lacras también con las que contamos. Sí que es cierto que contempla una cosa y es algo que vemos preocupante también. Sí contempla la contratación de 3.000 funcionarios interinos y la de 110 mediadores juveniles que se suponen que tienen que mediar o intentar que los jóvenes tengamos esa primera oportunidad laboral, pero que no está dentro de ese plan de choque, no sabemos cuál es la función real de estos 3.000 funcionarios interinos ni de estos 110 mediadores juveniles. González destaca las 100 medidas que desde el Partido Popular tienen para impulsar el empleo juvenil. Apostamos por una formación dual, por tener mucha mejor formación y capacidad para poder adentrarnos en el mercado laboral, en un mundo, además, más globalizado cada día, en un mundo en el que contamos cada vez con jóvenes más formados, con empleos cada vez que necesitan de más cualificación laboral y por eso creemos que esta no es la solución. Sí que es cierto que nosotros, el partido, el Gobierno del Partido Popular, sí que tomó medidas efectivas y reales, 100 medidas, dentro de las cuales 15 de ellas eran medidas que se podían sentir a corto plazo, medidas como el contrato generaciones, el contrato primer empleo para un joven, la tarifa plana para los autónomos de 50 euros. Eso sí que son medidas efectivas y reales por las que los jóvenes podemos adentrarnos en el mercado laboral. Y pasamos a ver la información meteorológica para este fin de semana. El aire nos dará una pequeña tregua y tendremos este fin de semana bastante sol. En Egin tendremos unos 15 grados para este sábado, 5 de mínima. En Albatana serán también 15 grados y 5 de mínima. Fuente Álamo, que es donde bajarán más las temperaturas, tendrá 13 grados y 3 será la mínima. En Ontur 14, 4 de mínima. Y en Tobarra 15 y 5 serán los grados que tendremos este fin de semana. Como decimos, las temperaturas serán más agradables, sobre todo el domingo, que ascenderán. En Egin con 16 grados de máxima, 5 y 8, perdón, de mínima. Y cerramos la información de hoy con la exposición del 40 aniversario de la Constitución Española, que pueden ver en el Museo. Estará abierta al público hasta el 16 de diciembre, en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8. Buenas noches y que sean felices. 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 Buenas noches y que sean felices.